La salud espiritual no tiene nada que ver con madurez, no es señal de madurez, el servicio tampoco es señal de madurez, el conocimiento bíblico tampoco es señal de madurez, los dones espirituales, gente que habla en lengua, que traduce, que profetiza, que interpreta, que tiene donde ciencia, donde sanidad, tampoco es señal de madurez. Una persona puede vivir sirviendo a los demás, pero no por eso está maduro, yo conozco gente muy servicial, pero súper inmadura, pero son serviciales, la hora que necesite están ahí firme. Un joven por ejemplo, y hablando de esta iglesia que hay jóvenes brillantes, puede ser, recibirse con honores a los 22, 23 años en la facultad de teología, pero eso no lo hace de ninguna manera inmaduro, puede ser un teólogo brillante, fino, pero ser un gran inmaduro. Una persona puede tener muchos dones, Sansón es un ejemplo, los corintios es otro ejemplo, justamente estoy leyendo su carta, pero Sansón fracasó miserablemente a causa de su inmadurez, era caprichoso, decía esa mujer me gusta, su padre yo, mi hijo no, ay pero entre la israelita, alguien que te guste, justo te hago una filistea, esa quiero, mitad, y volví a la vida, esa es una criatura gigante. Y así le fue, así le fue. Y los corintios, estas cartas y golejas, Pablo le reprende duramente que a pesar de sus dones, tenían un carácter decepcionante. Ahora, se espera, quiero aclarar, que una persona madura sea sana espiritualmente, nadie puede ser maduro y ser un enfermo espiritual, se espera que sea servidora, se espera que conozca la Biblia, se espera que manifieste dones para servir en la iglesia, todo esto es necesario, pero no suficiente, la madurez que implica, y te voy a dejar esto como hoja de ruta, esto es lo que yo pongo como hoja de ruta en mi vida, cada vez que fracaso, o cada vez que tengo victoria, o cada vez que tengo un desafío, la madurez es parecerse cada día más a Cristo, cada día más a Cristo.